¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ya llegó el verano, viejo! ¡Auxilio! ¡Leumático fue! ¡Se usó la escopeta! ¡Ayuda, vecinos! ¡Está en el neumático! ¿Quién más? ¡Mentirazo! ¡No, mi amor! ¡No, no! ¡Ayúdete! ¡No, no, no! ¡Ayúdete! ¡Yón, cuántico hasta aquí llegaste! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué no los matines cerrados ahorita como Marlon? ¡What?! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias!